Tiempo de análisis en SportsCenter, para eso le damos la bienvenida a Varag Feber. Varag, gracias por acompañarnos, para platicar de lo que ha sido esta fecha 7 y sobre todo la parte alta de la tabla. Comenzando con el Liverpool, otra victoria de la mano de Arnest Lott. Preocupaba la salida de Jurgen Klopp y qué buena racha tiene el equipo red. Solamente una derrota en la Premier League. ¿Qué es lo que más te gusta de este Liverpool? ¿Cómo te va, Julia? Un saludo. Me gusta que es un equipo con balance, es un equipo ordenado, es un equipo al que quizás hoy no sea la mejor exposición de este argumento, porque el segundo tiempo ciertamente tuvo que recurrir mucho a Alisson Becker para poder sacar los tres puntos. Generalmente tiene las cosas bajo control. Esto le hace muy rentable a largo plazo a Arnest Lott el proyecto. No me gusta tanto como espectador el que creo yo de los equipos de arriba de la Premier League. Es el menos atractivo hoy por hoy, el menos vistoso, porque pasan menos cosas en sus partidos. Pero por lo mismo, estrictamente desde el punto de vista táctico, es un equipo que controla, que domina, que toma sus precauciones precavido. No estoy diciendo que sea defensivo, simplemente comparado con lo que era con Jurgen Klopp, no es lo mismo. Y nadie esperaba ni quería que fuera lo mismo, porque si quisiera imitar a Jurgen Klopp, se quedaría obviamente lejos. Tiene que ser otra cosa. Y está siendo un equipo exitoso por ahora, y es lo más notable de lo que lleva un técnico que no ha tenido miedo de tomar decisiones claras, como dejará Darwin Núñez en la banca la gran mayoría de los partidos. Sin ser atractivo, pero bueno, un equipo que da confianza. Baraki, que se mantiene como líder en la Premier League en este momento, ¿qué tanto debería de más preocupar el tema de Alison Becker? Ya lo decías, tuvieron que depender mucho de él en la parte complementaria, y se termina yendo lesionado en este partido. Sí, 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 al final tienes a un Kelejer que ha demostrado en varios momentos que es un portero confiable para, claro, salir al paso uno o dos partidos, como le ha tocado. Hoy vimos a Yaro, que estamos por descubrirlo, al portero checo. Pero Alison Becker, desde mi punto de vista, no solamente es un muy buen portero, sino que es el mejor de todos en la Premier League y probablemente en el mundo. Por supuesto que si llegas a prescindir de él durante muchos meses, es una baja importante. Y más cuando yo creo que con Alison, y sobre todo sin Alison, honestamente no está al nivel el Liverpool del Arsenal y del Manchester City. Más allá de lo que llega a la tabla hoy, ¿no? Falta mucho. Es un buen equipo, pero sí que depende más de ciertas piezas, como Alison Becker, como Mohamed Salah, como futbolistas que son determinantes. Este es el caso de Virgil van Dijk desde hace mucho tiempo. Queda mucho tiempo, queda mucha temporada en la Premier League y entrenadores como Miquel Arreta lo saben. Toca hablar del equipo de Pep Guardiola, Manchester City, que está ahí pisándole los talones a Liverpool. Se llevan la victoria. ¿Qué te deja el partido del equipo Citizen? Y sobre todo preguntarte, Barak, ¿cómo cubrir la baja de Rodri? Porque hoy hay dos goles de Kovacic que parecía que tapan también el trabajo en el mediocampo. Sí, a nivel goleador impecable lo de Kovacic, por supuesto. No sé si había metido dos goles en el mismo partido en su vida. Apostaría a que no. Habría que ver si en el ídamos a Greve en algún momento lo hizo. Pero habrá sido en alguna actuación notable, ¿no? Pero pocas a lo largo de su trayectoria. No es lo suyo directamente, pero lo ha mejorado. Y claro que hoy le arregla la vida al Manchester City la presencia del croata. Que claro, tienes muchas opciones, ¿no? Tienes a Kovacic, tienes a Gundo, aunque está jugando mucho más adelantado. Tienes a Mateus Núñez, que necesita más minutos. Tienes a Rico Lewis, que juega en esa posición de soporte. Aunque parte de la tal derecho, ¿no? Para ayudar a quien esté. Hoy el caso de Kovacic. Tienes opciones, pero es que en todo el mundo no tienes a alguien parecido a Rodri. Mucho menos en el plantel del Manchester City. No, por supuesto. Ahora, de los tres partidos, dentro de los tres equipos que están arriba en la Premier League, el que más sufre es el Manchester City hoy. El que menos debió haber ganado es el Manchester City. El que enfrentó a un rival mucho más competitivo que Southampton y Crystal Palace, que fueron los rivales del Arsenal y de Liverpool, es el Manchester City. Fulham hace un gran partido. Adama Traoré, yo creo que se reduce a eso. Es decir, lo de Rodri, claro, con gol, como tú dices bien, al final tapas porque saca los tres puntos y qué mejor que un futbolista como Kovacic se meta dos goles. Pero hoy al City no solamente le meten dos goles, sino que Adama Traoré se perdió un hat-trick. Por lo menos dos muy claras, ¿no? Entonces, sí, fue un partido con cierta fortuna también para el City. Que siempre corre con suerte también el Manchester City, la suerte de los campeones. Hablando del Fulham, porque hay que tocar, rebará, que el tema de Raúl Jiménez atraviesa un gran momento. Son tres goles en esta campaña de Premier League. Hoy pone una asistencia exquisita. Es maravilloso lo que hace Raúl Jiménez. Lo cual son buenas noticias para la selección mexicana. ¿Qué tanto debe ilusionar el momento que atraviesa Raúl ahora? Sí, a ver, exquisita es un término adecuado porque creo que el castellano no nos da más, ¿no? Pero hasta se queda corto. Es una asistencia tremenda, fenomenal, exquisita, ¿sí? En efecto. Preciosa porque no es el lujo nada más, sino la técnica con la que se ejecuta, la precisión, el momento que tenía que ser así. Todo fue perfecto y es una historia de éxito absoluto. Más allá de la lectura que podamos tener en Selección Nacional donde a Raúl Jiménez las cosas no le han ido bien nunca y no tendrían por qué irle bien ahora mismo, honestamente, porque simplemente han sido momentos de su trayectoria en los que aún cuando estuvo en el más alto de sus rendimientos en la Selección Nacional no pudo, más que en momentos que todo el mundo tenemos claro, ¿qué hubiera sido si no hubiera sido por ese gol en contra de Panamá? Pero en general sabemos que en las Copas del Mundo por una u otra razón no pudo aparecer, que en general tú ves la máxima cantidad de goles que han metido los delanteros en la sección mexicana y Raúl Jiménez está muy lejos de Hernández, Borgetti y compañía. Y ahora mismo, pues como México tiene tan poquito, pues claro que cabe ilusionarse con este Raúl Jiménez que individualmente es una historia de éxito absoluto. Luego, si esa puede repercutir, aunque sea de último minuto, en la última llamada, en la Selección Nacional, pues qué mejor. Y con la lesión de Santi Jiménez veremos cómo le va Raúl ahora en la convocatoria de la mano del Vasco Aguirre para la próxima fecha FIFA. Gracias por acompañarnos. Barak, continuamos en SportsCenter. Gracias.